Oye, ¿tú conoces gente que por todo llora? Esa gente que se descompone en lágrimas con una película romántica, con una situación difícil, con algo que le hace chicharrón el corazón. De eso vamos a platicar el día de hoy. Gente altamente sensible. Te voy a dar cualidades de estas personas. Bienvenido a este episodio. Es el comentario de vida. Yo soy Jorge Lozano H. Seguramente entre tus conocidos o seres queridos, tú conoces gente que llora por todo. Están viendo la tele tranquilamente, volteas y ya está llorando. ¿Y te asustas? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Todo bien? Es que el niño del comercial, válgame Dios. Gente que genuinamente tiene corazón de pollo. Y no te puedes distraer porque ya están llorando. De esos que abarcan un enorme espectro de sentimientos y a los que ya sabes que no les puedes poner ciertas películas porque es llanto seguro. Y no estoy hablando solamente de las mujeres, ojo. Hay muchos hombres que aunque luchen con las viejas creencias machistas de que el hombre no llora, también sueltan la lagrimita de vez en cuando. De esos que dicen, no, no, no estoy llorando, me entró una basurita aquí en el corazón nada más. Si tú conoces gente que es altamente sensible, por ningún motivo lo consideres un defecto. El día de hoy te voy a compartir tres cualidades de la gente con sensibilidad emocional. Punto número uno. Son mucho más creativas. Es gente que ha explorado más fronteras del psique humano. Si tú conoces gente que nada más les pones una canción y empieza a correr la lagrimita, es un rasgo de imaginación profunda en el que reviven escenas de vida a detalle en su mente y reviven la emoción. Se dice que son mejores para el arte, para la música y para el romance. Punto número dos. Es gente receptiva e intuitiva. Así como traen el sentimiento a flor de piel, también saben detectar cuando hay algo fuera de lugar. Tienen un ojo clínico para situaciones y nada más de verte a los ojos pueden detectar. Algo traes. Ya dime. Algo traes. La gente altamente sensible sabe cómo funciona el corazón humano y son los mejores consejeros porque interpretan las emociones. ¿Tú conoces gente así? Punto número tres. Tienen mayor compasión por los demás. Personas que se quitan el pan de la boca para dárselo al prójimo, que son más receptivos al dolor humano y por eso no pueden ver una herida expuesta sin quererse desmayar. No pueden escuchar a una mascota llorar sin que se les parte el corazón. No pueden ignorar a la gente necesitada sin brindarle su atención. Gente que llora nada más de verte llorar. No sabe ni por qué, pero comparte tu llanto. La sensibilidad no es un defecto, es una virtud. Es el arte de conectar con los demás en un plano emocional que nos ayuda a comprender el mundo de una manera más profunda. No intentes explicarle a todos por qué lloras todo el tiempo. A veces el corazón tiene razones que la razón no entiende. Yo soy Jorge Lozano H. Suscríbete a mi canal. Aquí está el botón abajo. Déjame tu comentario. Y nos vemos en un episodio más del Comentario de Vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!